Shalom a todos, vamos a hablar un poco de la seguridad. En la actualidad, ¿quiénes nos le agrada o nos agradaría ayudar a Israel manos abiertas y enviarle cualquier donativo que ellos necesiten para ayudar a personas que están en la calle, personas de niños, adultos, ancianos, materiales, cosas de primera necesidad, por los ataques y situaciones que ocurren diariamente, básicamente en Israel. Y para que usted no sea estafado y no sea, no se roben su dinero, porque hay muchas personas y muchos lugares que envían correo electrónico y siguen pidiendo cosas que realmente al fin y al cabo el dinero o lo que usted envía no llega a su destino. Yo les voy a proveer una página muy importante donde ustedes pueden verificar, no sé si está en español, pero en su navegador de Kubu, de Crown, usted puede traducir la página en español y claramente si usted lo tiene en español lo puede traducir, si está en inglés lo puede traducir en español, disculpe, y con mucho gusto usted le puede escribir a ellos, puede verificar informaciones en su página, en la página del primer ministro Natalia Ho, y la página, la dirección donde usted puede verificar cualquier información que ustedes necesiten. No envíe y no esté confiando enviando cosas así a manos abiertas, ¿ok? Recuerde que hay muchas personas que se aprovechan de esto, ¿muy bien? O la página es www.gov.il. Vuelvo y repito, www.gov.il. Esa es la página del primer ministro de Israel. Usted puede comunicar, ¿verdad? Ingresar a esa página y pedir cualquier información que necesite, como la de Oriente, si no saben, está en inglés, claramente no sé si está en español, pero no creo. Así que sí, puede traducirle en español y puede preguntarle, con mucho gusto ellos están para ayudarles. Cualquier también duda, usted puede consultar con, visitando la página de ashlatino.com, la página de java.com, o la página de Brestle, I-O-E-T-I-L. Brestle, le voy a decir ahora, Brestle en español, le voy a ir rapidito, cerro allí. Puede visitar, la página de Brestle es brestle.co.il. Muy bien. Y ustedes pueden escribir a ellos, a estas páginas, y pueden pedirle consultar, donde pueden enviar cualquier donación, cualquier donativo, cualquier artículo de primera necesidad, o si están recolectando a alguna campaña o algo, pero nunca envíen cosas, tienden dinero, así a lo loco, porque usted recibe un mensaje, un e-mail, o cosas que vea a través del internet. Proteja su seguridad, y proteja sus ganancias. Que tengan excelente tarde. Shalom.